Acompañado de un exquisito saxo como arreglo musical, el cantante barranqueño Albeiro Villafañe presenta la canción Momentos de Amor del compositor Fernando Meneses y popularizada por el binomio de oro de Israel Romero y Rafael Orozco. En su diálogo con Enlace Noticias, Albeiro Villafañe nos habla sobre este logro tan importante para su vida musical. Pues es una producción que nace con la idea de tomar algunos clásicos del vallenato, clásicos importantes, y hacer un homenaje a esos compositores del Caribe colombiano, con sus temas musicales llevándolos a un sonido internacional diferente, aplicando de ciertos toques latinoamericanos, sonidos latinoamericanos o algo de latín. Así que existen, son 11 números, son 11 temas, de los cuales alguno suena un poquito a reggae, el otro suena a danzón, el otro suena a latin jazz. Se ha dicho que con este toque de jazz latino el artista viste de gala, esta inolvidable canción de nuestra cultura vallenata. ¡Gracias! ¡Gracias!